Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, estamos ya en el sexto domingo de Pascua. Jesús nos invita con su palabra a que permanezcamos en él. El evangelio que hemos escuchado el domingo anterior y este tienen una conexión especial que nos invitan a seguir manifestando nuestra identidad en la vida cristiana. Por eso, preparemos nuestro corazón, abramos nuestra mente, dispongamos nuestra vida para que el evangelio que escuchemos pueda ayudarnos a crecer en nuestra vida cristiana. Podamos cada día más identificarnos con lo que somos, ese amor de Dios que habita en nosotros, también para compartirlo y para darlo con nuestros hermanos. Pidamos la luz y la gracia del Espíritu Santo para que la palabra de Jesús manifestada en el evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17, nos ayude a crecer en la vida cristiana. El Espíritu Santo que nos ayuda a orar, nos permita a todos nosotros a reconocer a Jesús en su palabra y a reconocerle y a manifestarle también en nuestro corazón. Dice este evangelio que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, lo he dicho para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que mando, que se amen los unos a los otros. Esta es la palabra del Señor de este sexto domingo de Pascua. Y debemos comenzar reconociendo que es Dios el que primero nos ha buscado a cada uno de nosotros. Es el que nos ha amado. La manifestación del amor de Dios ha venido primero. Lo llama el Papa Francisco primerear, adelantarse, anticiparse a. Y lo ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Nos ha amado primero. Ustedes no son los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan. Jesús que en el Evangelio nos invita a permanecer en él. Es una disposición para que vayamos al encuentro de la otra persona. Debemos entenderlo como una invitación a la evangelización, al anuncio de la palabra. A que como iglesia en salida podamos compartir el amor de Dios. Entendiendo que es el Señor quien nos ha elegido primero. No soy yo quien he elegido ser sacerdote. No soy yo quien he elegido ser bautizado. No soy yo quien he elegido ser perdonado y amado por Dios. Es Dios quien me ha elegido y me ha llamado desde mi condición. Como esposo, como esposa, como bautizado, como laico, como sacerdote. Dios me ha llamado para que desde esa posición podamos anunciar el Evangelio. Para que vayamos y demos fruto. Esto nos ayuda a reconocer que Dios es grande y es misericordioso. A pesar de las dificultades, a pesar de mis debilidades, Jesús me llama para que pueda ser anunciador de su palabra. Para que sea instrumento de su amor. La petición de Jesús es ir y dar fruto abundante. Este fruto que solo lo damos si seguimos en nuestra vida reconociendo que permanecemos en él. Que hemos sido buscados por él. Que hemos sido amados por él. Para luego también amar nosotros a nuestros hermanos. Y es que esto nos ayuda a comprender que si Dios me ama a mí. Que si Dios me perdona a mí. Yo también puedo perdonar, amar, servir a mis hermanos. Hay algunas palabras que reflejan en este Evangelio la grandeza de Dios. Dios, amor, amigo, alegría. Que es común también para nosotros. Que lo hagamos entre compañeros, entre conocidos, entre familiares. No es un Dios desconocido, sino que es un Dios cercano. Por eso es que estas palabras nos ayudan a entender la presencia de Dios en medio de nosotros. En ese permanecer con Jesús. No los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Y es una transmisión, una comunicación, un compartir lo que hace Jesús, lo que nos hace amigos. Es diverso un conocido, a un compañero, a un amigo. Un amigo es más cercano, un amigo es íntimo, un amigo es el que conoce la realidad de la otra persona. Con el que tenemos la capacidad para compartir nuestros secretos, para compartir nuestras intimidades, para compartir nuestras dificultades, nuestros proyectos. En su palabra Jesús nos dice que ha compartido todo lo que ha oído del Padre Dios. Y por eso nos hace amigos a todos nosotros. Un compromiso aún mayor para permanecer unidos a Jesús, para permanecer unidos a Él. En la Eucaristía, de cada domingo, de cada día, en su palabra, en meditarla, en hacerla parte de nuestra vida, en hacerla de nuestra vida, para que así vayamos dando ese fruto al que nos invita Dios. Y así vamos entendiendo el por qué es Dios el que nos ha buscado primero, el que nos ha primariado, el que ha decidido amarnos a todos nosotros, para que seamos sus amigos. Es por ello que luego este mandamiento que nos da Jesús en el Evangelio, no es para oprimir, no es para exigir, es para que tengamos la experiencia de su presencia en nosotros. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. El mandamiento de el amor. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aquí tenemos el resumen de nuestra identidad. Aquí tenemos la plenitud de nuestra identidad de vida cristiana. Amar a nuestros hermanos, amar al prójimo como Dios nos ha amado. Si cada día de nuestra vida nosotros nos evaluáramos sobre el mandamiento del amor, este mandamiento que nos pide Jesús, podemos dar un paso hacia adelante. Estoy amando a mi prójimo como Dios me ama. Ha sido Dios el que me ha buscado primero a mí. Esto nos quiere decir algo, que también debemos ser nosotros los primeros en ir a amar y perdonar, servir al prójimo. De no esperar a que me busquen, sino tener la iniciativa de amar, de perdonar, de ir al encuentro de la otra persona. Sabemos que es importante amar y sentirnos amados desde un aspecto psicológico, social. Pero más que esto, desde nuestra vida cristiana y el pertenecer a Cristo, el permanecer en Cristo, nos hace parte de una identidad, de una misión para la cual hemos sido enviados, de amar a nuestros hermanos, de no esperar que vengan a mí, de no esperar que me sirvan a mí, de no esperar que me amen a mí, sino ser el primero en amar, en ser el primero en servir, en el ser el primero en manifestar la presencia de Dios en mi corazón, porque yo he sido amado, buscado por Dios, perdonado por Él, para también amar y servir a los otros. Como el Padre me ama, así los amo yo. Este es el amor que hemos recibido todos de Dios. Esta es la comunicación que hemos recibido de Jesús, Dios Padre amado a su Hijo. Jesús nos ha manifestado su amor y nos ha amado también a nosotros. Y hay dos características especiales, dos elementos que debemos tomar en cuenta para también comunicar este amor. Como Dios Padre ha comunicado el amor a su Hijo y su Hijo ha manifestado el amor a todos nosotros, con su muerte en la cruz, con su resurrección, nosotros también debemos asumir nuestra responsabilidad de comunicar, de transmitir este amor, principalmente a través del testimonio de vida cristiana. Este testimonio que se fragua con el amor, este testimonio que se construye con el amor de la vida cristiana. Nos preguntamos, ¿cuál amor? El mismo amor que Dios nos ha manifestado, el mismo amor que Jesús nos pide en este Evangelio. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Tenemos a Jesús en la cruz, que muere por nuestros pecados. Es un amor sin límites. ¿Cuánto tenemos que amar? Jesús nos ha amado hasta su muerte en cruz. ¿Cuánto debemos amar nosotros? Debemos amar, debemos servir, no debemos tener límites para ofrecer nuestra caridad, nuestro amor que hemos recibido de Dios, específicamente en las obras de la caridad. Allí es donde podemos manifestar la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro corazón, amando, sirviendo por las obras de caridad en la visita a los enfermos, en la visita a los encarcelados, dando alimento al que lo necesita, vistiendo al que lo necesita, hospedando al que lo necesita. Son obras de caridad específicas donde mostramos nosotros la presencia de Dios y la identidad con Dios, que permanecemos junto al Señor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, dice Jesús en el Evangelio. Nos preocupamos por permanecer junto a Jesús. Y a veces sabemos que no tenemos esta permanencia absoluta, porque nos dejamos llevar por las tentaciones de la vida, de la humanidad, del mundo, nos alejamos de Dios y no asumimos aquella característica del testimonio en la caridad, que es principal para manifestar que estamos unidos a Dios, que estamos completamente unidos al Señor. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En esta línea que nos ofrece Jesús en el Evangelio, sobre la amistad, sobre la alegría, nos permite identificarnos con mayor eficacia a lo que es el Evangelio. Ser amigos es amar a Jesús, ser amigos de Jesús es amarle, ser amigos de Jesús es cumplir sus mandamientos. Pero esta característica de la alegría, debemos también asumirla como una realidad de la presencia de Dios en nosotros. Una alegría que no es libertinaje, una alegría que no es ficticia, una alegría que no acaba, sino es la alegría de la presencia de Dios en nosotros. Este sexto domingo de Pascua nos ayuda a entender que permanecer en Jesús no es una actitud pasiva, sino que es una condición de ir hacia adelante, de aceptar el llamado de Jesús. A ustedes los he elegido y destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pida. Pues nuestras obras, nuestro permanecer en Jesús, es la manera de glorificar a Dios Padre. Y Él nos concede la gracia de su misericordia. Él conoce nuestras necesidades y concede lo que le pidamos, pero se lo pedimos no simplemente con la oración, sino también con nuestras obras de misericordia, entendiendo que como amamos a nuestros hermanos, también deseamos desde nuestro corazón ser amados por Dios. Comencemos esta semana, de la sexta semana de Pascua, celebrando la alegría de ser amigos de Jesús. Celebrar la alegría de la amistad con Jesús es cumplir sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pidamos a Dios que durante estos días podamos manifestar la alegría de su presencia en nuestros corazones, podamos manifestar la alegría de que somos cristianos, podamos manifestar nuestra identidad amando, sirviendo, acompañando al prójimo. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.